Están reproduciendo los años de Terno Balbán, los años 80, aquí en Madrid no es cierto realmente. Pero aquí en Madrid lo que es una decadencia cultural impresionante. Yo a veces me encuentro que camino sobre las ruinas de lo que es Madrid. Esto se debe a que las personas que han entrado aquí en Madrid, como no se integran, desculturizan la ciudad. Y los intentos son de reproducir, de crear algo, de hacer algunos intentos de hacer arte en la calle. Realmente de personas que firman películas y cosas de estas, de aficionados. Y entonces realmente, pero también el hecho del descuido, de la seguridad, es muy importante. A la señora Carmena le hicieron una pregunta cuando inauguró las reformas de la Gran Vía, que la reformó. Y hizo el encendido de las luces de Navidad de la Gran Vía. Entonces le dijeron que por qué había tanto sucio en la ciudad. Dijo, bueno, porque ustedes me prohibieron, me dijeron prohibir, el pueblo no le puede prohibir. Qué bueno que los camiones que recogen cartones no pasaran. Esto yo creo que se refiere, bueno, a la esculturización de la ciudad, ¿no? Por parte de personas que no están integradas a la ciudad, que vienen a Madrid, que van a Madrid, por, bueno, o cobrar las ayudas sociales, o dejar pasar el tiempo, o lo que sea. Pero no es el Madrid que yo viví, que precisamente fue el Madrid de la época de Tierno Galván, que era un Madrid totalmente culto, totalmente ilustrado, totalmente con respeto y seguridad también, ¿no? Pues claramente, por eso yo hago el juicio y digo, no, 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 el intento es reproducir un Madrid de 30 años atrás. Esto es totalmente falso en este 2018. En el futuro, evidentemente. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suáez. Yo digo que, más no, en Madrid, se está, 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 esforcé por ser a Madrid. Eh, 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 de, leitón de, eh, de, leitón de, eh, de, leitón de la mierda de Tierno Galván. Eso se hace 30 años. Eh, más no se está posible, porque los los que son inmigrés son los que, que, que son para integrar. se avance de jon que que son tutafá integré de jon que es un culturice y de jon que son aporte más no hay la boca de insegurité y esa es la diferencia van llamé de insegurité a van de jon que son venú por trabajo y que son venú por hacer de cosas llamé que son a hacer insegurité llamé que estuve en la insegurité llamé porque y la policía van a trabajar bien y más no la policía la policía va a ir a trabajar con sí con sal eso se lo di carlos alberto con su demanda mes y más más ser si google es el chanchón salmón persona o salí a tu reyes o sea un vete que los aportados para ese paré la prueba otro intento defensiva católica inmigrantes madrid parís socialismo contra el terrorismo proyecto moral por la paz del medio oriente